Super Smash Bros. está a la vuelta de la esquina, bueno, una de sus versiones, y en realidad no tan cerca. Sin embargo, Masahiro Sakurai, director del juego, se dio rienda suelta en el último Nintendo Direct para hablar de los objetos, escenarios, modos de juego, personajes, y mucho de lo que veremos en el próximo título para Nintendo 3DS y Wii U. En cualquier videojuego protagonizado por varios personajes, siempre hemos de tener preferencia por uno u otro, ya sea por los recuerdos que nos trae, su personalidad o simplemente su apariencia. Los personajes de la serie Super Smash Bros. nos han acompañado no solo en los títulos de esta franquicia, sino en innumerables juegos de todas las sagas a las que pertenecen. Por eso les preguntamos a ustedes, ¿cuál es su favorito? Este es el Top 5 de los personajes favoritos de toda la serie de Super Smash Bros. elegidos por nuestra comunidad. Número 5. Si has seguido la franquicia de Smash Bros., seguramente podrás recordar aquel momento del E3 de 2006, cuando, luego del primer tráiler de Smash Bros. Brawl, con todos sus Alibabas e Igly Boobs, pudimos ver por primera vez a un personaje third party en el roster de estrellas de Nintendo. Los rumores aseguran que su creador, Hideo Kojima, reconocido amigo de Masahiro Sakurai, le pidió que su personaje más reconocido apareciera en Smash Bros. 1000, aunque esto no logró cuajarse debido a que su desarrollo ya estaba muy adelantado. A pesar de no aparentarlo, Snake es de los personajes más pesados en Brawl y uno de los mejores posicionados en el Tiro. Cuenta además con el arsenal de proyectiles más grande de todos los luchadores y un movimiento de recuperación bastante efectivo. Sin duda, su rasgo más característico no es ninguno de los ataques más poderosos, sino la combinación de explosivos que requieren una táctica bien elaborada. ¿Tú cómo juegas con Snake? Número 4. Pikachu. La mascota de Pokémon ya era mundialmente conocida e identificada en 1999 como uno de los monstruos de bolsillo más populares. Con apariciones exitosas en sinfín de productos y con su videojuego vendiéndose como pan caliente, su inclusión en el roster del primer Smash Bros. era inminente. Como el resto de los otros iniciales, ha sido un personaje constante y creador del término picachero para quienes lo utilizan. Thunder Jolt, Quick Attack y Thunder fueron sus primeros ataques, siendo este último uno de los ataques más espameados en la primera entrega de la serie. Tan es así que tuvo que ser nerfeado para Milo, solo para recuperar algo de su fuerza original, una entrega después en Brawl. Ágil. Con ataques físicos de corto alcance y grandes movimientos de recuperación, Pikachu también es capaz de realizar Chain Grabs desde Brawl. Aún así, es el cuarto personaje más ligero del roster, por lo que un buen golpe lo mandará muy lejos. ¿Qué es lo que más te gusta de usar este Pokémon? Número 3. Pequeño, redondo y rosa, pero nada inofensivo. Kirby fue parte del elenco de esta serie de peleas desde el inicio. Sus rápidos golpes, enormes patadas y una insaciable hambre de convertirse en el ganador, han caracterizado a uno de los personajes más queridos de los fans de Super Smash. Sin duda, su habilidad para copiar los ataques y vestuarios de otros peleadores, es uno de los atributos que más nos gustan de Kirby. Sin mencionar esa manera tan volátil de regresar al escenario luego de un buen golpe y saber caer con todo su peso sobre quien está indefenso. Kirby no es solo uno de los personajes con mejor sonrisa, también tiene el mejor sazón y no dudará en hacerte parte del menú con tal de coronarse como el mejor de todos y tu favorito en esta nueva entrega para Wii U y Nintendo 3DS. Número 2. Desde el NES, Samus ha cautivado a muchos jugadores con su valentía. Antes de saber que una chica estaba debajo del traje, veíamos un poderoso personaje misterioso que recorría los rincones más remotos del espacio con valentía inigualable. Después supimos que era la cazadora de recompensas Samus la responsable de estas aventuras. En la serie Smash Bros, Samus ha estado desde la primera entrega haciendo uso de todas las bondades del Power Suit, lanzando poderosos disparos y dejando bombas. También utiliza alguno de sus movimientos especiales, como convertirse en la Morph Ball y utilizar el Screw Attack. Ya en Super Smash Bros Brawl, tuvimos la oportunidad de ver a la mujer debajo del traje, pues al utilizar el máximo poder de Samus, perdía el Power Suit y se quedaba como Zero Suit Samus, un personaje más ágil y con diferentes habilidades especiales que a muchos cautivó por su belleza. Samus no solo es la protagonista de Metroid, una de las series más importantes de Nintendo. También es la elegida por muchos fans en la batalla de la serie Smash Bros, pues sus poderosos ataques y ágiles movimientos bien ejecutados le permiten quedarse con la victoria sobre sus rivales. Número 1 Por supuesto, Link no solo es la pesadilla de Ganondorf, también lo es para muchos de los jugadores de Super Smash Bros, que tienen que enfrentarse a los fans de una de las franquicias más queridas de Nintendo. Link llegó a esta serie para demostrar no solo lo hábil que es con la Master Sword in Hyrule, sino que es lo suficientemente capaz de vencer a muchos de los otros personajes que nos gustan de la gran N. Después de todo, no tiene mejor palabra que sus movimientos precisos, ya sea atacando o regresando al combate, para demostrar a más de uno por qué es el favorito con tan solo un escudo y su espada, aunque también se ayude el hookshot para regresar a la plataforma o darle una lección a los demás. Estos fueron los personajes preferidos por la comunidad de Atomix. ¿Tienes algún otro favorito? Cuéntanos cuál esperas para el siguiente título. Sin duda, Super Smash Bros. cumple bastantes fantasías de ver a nuestros héroes favoritos juntos en un solo universo. ¿Cuántos más veremos en el futuro?